Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que hace el Super Janemba Ultra y también lo vamos a explicar, ese nuevo Ultra que se viene al Legend finalmente de color azul el que va a decapitar al Bellito Blue Ultra así que bueno antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend bien informado, bueno aquí tenemos en la página oficial de Dragon Ball Legend pues tenemos el trailer del Super Janemba Ultra que les ha quedado precioso el personaje, muy muy bueno tenemos también una descripción de lo que hace y bueno aquí podemos ver todo, vale la main ability, las habilidades únicas, su especial move, su carta verde, todo esto no lo mostraron en el Reveal Sun Staff, vale no lo mostraron, solo dijeron algunas habilidades, etc. pero aquí si podemos verlo todo detalladamente y explicar absolutamente todo sobre este gran personaje que se viene que sin ningún tipo de duda va a ser Tier Z Plus, va a ser un personaje bastante determinante en el meta ya que es azul y como he dicho al principio del vídeo va a decapitar al Bellito Blue Ultra así que bueno vamos a ver todo lo que hace de este personaje tan precioso que va a ser bastante determinante en el meta de color azul como he dicho al principio del vídeo va a decapitar a Bellito Blue Ultra decapitado, tiene Transforming Warriors, Regeneración, Powerful Opponent y el arco de las películas se va a usar en equipos locos como Super Janemba Ultra, Gogeta Blue Ultra y Bellito Blue Ultra Super Janemba Ultra, Gogeta Blue Ultra y Goku Kid, Legend Limited se podrá llevar también con, pues en un equipo de futuro de líder con Bellito Blue Ultra y Rosé se podrá llevar en muchos equipos realmente, va a ser una unidad muy buena por cierto también tiene tres Bench para llevarlo en un equipo de saga front de movie es decir tres azules que suce en Call of Duty le da un azul de saga front de movie, tres y tiene dos para llevarlo pues obviamente en regeneración, tiene el Oreslag y el Piccolo azul por cierto aparte de los equipos de saga front de movie que he mencionado por supuesto se llevaría también en un equipo de regeneración, Kid Blue Ultra renazo un poquito porque llevaríamos Kid Blue Ultra, Janemba Ultra y el Perfect Cell morado ese equipo sería bastante potente así que habrá muchas más variantes de regeneración así que perfecto, bueno en cuanto a la main ability lo primero que cuando la pinchamos nos dan la carta del ultimate, nos recupera el 30% de la salud Ki más 50 y cancela degradaciones de habilidades y estados alternos propios, refuerzo de habilidad propio que debilita el 30% de reducción de daño del enemigo, stonks automáticamente y destrucción de todas las cartas del enemigo por 25k tiene una Z ability que da daño de ultimate y awakening un 5% a regeneración ataque físico y defensa de energía un 42% a regeneración o el arco de las películas, Z ability a regen y a saga front de movie la ultra ability, ya sabéis, si este... si este Super Janemba Ultra lo llevas de líder, es un 30% más de daño y velocidad de regeneración del Ki un 30% si no lo llevaras de líder, ten en cuenta que por cada personaje de Reigen que haya... que haya de miembro es un 5% más de daño, regeneración del Ki más 5% tiene carta de Estraya Especial que es un 30% de probabilidad de infligir al enemigo ultra hemorragia al acertar tenemos también carta de Blast Especial que infunde al enemigo daño recibido un 10% por 15k como degradación de habilidad al acertar también tenemos nuestra carta de Special Move que dice que inflige daño cortante extremo al enemigo daño de Special Move propio un 40% por 5k al ejecutar está bien que le hayan puesto un 40% normalmente a los Legends Limited le suelen poner un 30% Gohan Bestia con su Super Especial Move tenía un 60% así que bueno, un 40% está bien, es lo correcto ya hay otros personajes que también se dan más daño de Special Move pero ya con condiciones, si por ejemplo rompen carta como por ejemplo los Super Saiyan 4 Switch hacían bueno, tenemos más cosas dice que infunde daño recibido un 20% por 15k como degradación de habilidad sella las destrezas propias y las destrezas selladas no se pueden ejecutar durante 10k y también tiene un 100% de probabilidad de infligir ultra hemorragia que le vamos quitando la vida poco a poco bueno y tiene Blast Armor el Special Move el Special Move bastante bueno, va a hacer muchísimo daño y va a ser conviable con la carta, o sea, con la Unique Gauche que ahora la chequearemos bueno, en cuanto a la carta verde, destreza propia, la pinchamos y tenemos el buff vale, que sería que nos da una carta de strike estupendo para seguir el combo ki más 50, daño físico infligido un 20% por 10k infunde tiempo de espera menos 2 como refuerzo de habilidad propio por 10k suma de efecto prohibida ki al enemigo menos 50 y resta una esfera de dragón al enemigo eso 3 veces, es decir, si el enemigo tiene Rissing y tú tiras una verde, le quitas una bola de dragón no te puede tirar Rissing, imposible y si tuvieras dos verdes, pinchas las dos y le quitas dos bolas de dragón al rival eso es bastante bueno, o sea, que la verdad es muy buena o sea, que le robamos en total tres bolas de dragón o tú imagínate, pues pinchas una verde, le quitas una bola de dragón, ¿no? luego en la junta, ya te tira Rissing, pero tú todavía puedes tirar dos verdes y quitarle otras dos bolas puede dar bastante juego en cuanto a la carta del Ultimate, que tenemos dos uno con la Unique Gauge y tenemos otro con la Main Ability dice que infringe daño cortante supremo al enemigo infunde los siguientes efectos propios al ejecutar daño de ulti, un 20% inmovible dos veces anula el efecto, bueno, sería anti-zombie, ¿no? anula el efecto de recuperación de vida cuando llega a cero también infunde los siguientes efectos al acertar ki-60 para el enemigo 100% de probabilidad de infligir ultra-hemorragia a todos los enemigos y tiene Blasarmo el Ultimate, un Ultimate bastante poderoso y ahora vamos con la primera habilidad única que en este caso dice que infunde los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha, se da, esto es muy importante se recupera el 100% de la Unique Gauge es decir, cuando entra al campo de batalla la Unique Gauge ya la tiene rellenada al máximo, ¿vale? y ahora explicaremos la Unique Gauge daño infligido un 150% es el máximo que se puede llegar a dar un personaje Bellito Blue Ultra se da un 150 también así que Stones para este personaje va a hacer muchísimo daño daño recibido menos 70% velocidad de robo de cartas más una coste de las cartas de destreza menos 5 inamovible recuperación gradual de la salud cada segundo y también infunde anulación de recuperación del ki del enemigo como refuerzo de estado propio por 60 go también infunde los siguientes efectos al entrar en la lucha se da una carta si tienes 3 o menos eso es muy bueno para encadenar el combo igual que con Bellito Blue lo sacamos y siempre nos da un strike, ¿no? y encadenamos el combo pues Yanemba nos daría también una carta al azar ¿vale? con lo cual, perfecto ki más 30 infunda a todos los enemigos daño recibido más 15% por 15 con como degradación de habilidad infunda a todos los enemigos que el coste de las cartas de strike de blast sea más 5 como degradación de habilidad infunda a todos los enemigos que el coste de las cartas verde y de especial move sea más 10 por 15 con como degradación de habilidad y también infunda a todos los enemigos cantidad de recuperación de salud recibida menos 30% como degradación de habilidad además infunde los siguientes efectos propios si hay algún luchador abatido ¿vale? si hay algún luchador abatido también te rellenas la única gaucha al máximo una vez roba una carta al azar si tienes 3 cartas o menos y también se quita la de ventaja de color por 5 con ¿vale? o sea que no es tan normal si yo entro al campo de batalla y ya haya abatido algún luchador aplicaría estos buff así que eso sería muy bueno infunda los siguientes efectos propios cada vez que usas una carta de strike o de blast esto también me parece bastante roto se supone que por cada carta que tiremos es un 3% de recuperación de salud es bastante si haces un combo largo te vas a recuperar mucha vida creo que el janemba va a ser el típico persona que te hace un combo del copón y se cura bastante vida ki más 10 ¿vale? daño infligido 20% por 10 con eso es una barbaridad para quien no lo sepa ¿vale? tú siempre que tires la primera carta de strike o de blast al enemigo o especial move siempre va a hacer más daño que si tiraras por ejemplo 5 cartas seguidas es decir por cada carta que tú vas tirando seguida en el combo vas perdiendo daño ¿vale? es decir yo tiro un strike hago bastante daño luego en el segundo strike hago menos luego en el tercero ya hago menos y en el cuarto ya hago bastante menos ya en el quinto prácticamente no le voy a hacer mucho daño ¿no? porque vamos perdiendo pero el janemba se va dando un 20% más de daño con lo cual eso no se aplicaría exactamente así ¿no? es decir vas a tirar a lo mejor 3 cartas de strike seguida vas a hacer mucho daño y no te va a menguar el ataque hasta que pase hasta que pase un hasta que tires bastantes cartas con lo cual eso está muy bien el 20% es muchísimo y también se da el anti-cover por 5 con una vez es decir cuando sale al campo de batalla tiramos un strike ya tenemos el anti-cover por 5 con es decir podemos tirarle un par de cartas más pincharla que el rival no nos puede hacer no puede no puede sacar ningún personaje por cover eso está bueno solo es una vez y se reinicia el cambio de luchador si luego nosotros cambiamos de janemba a bellito blue y luego de bellito blue sacamos otra vez a janemba eso lo volvemos a tener pero siempre una vez cada vez que lo sacamos y luego ya en cuanto a la habilidad única 2 que esto es bastante bastante importante dice que el enemigo bueno tiene cover de blast el personaje y eso es combiable con el especial move dice que el medidor único propio va aumentando gradualmente cuando estás en la lucha o en la reserva no hay que hacer nada la única y gaucho se va rellenando sola pero la primera vez que entramos en el campo de batalla con janemba ya tenemos la única y gaucho al máximo tenedlo en cuenta y si luego hubiera algún luchador abatido y sacamos a janemba también se la restaura al máximo una vez como hemos visto antes dice que el medidor bueno eso ya lo hemos leído cuando el medidor único propio está al máximo y además te encuentras bajo las siguientes condiciones el medidor único propio se consume entero y ejecuta un contraataque contra las destrezas físicas y algunas cartas de especial move y propias de embestida u otro tipo de enemigo tres veces es decir que si yo saco a janemba y viene bellito blue ultra y me tira un strike automáticamente le hago la o el contraataque vale ya directamente le pillaría si te tiran un especial move tipo el del gohan bestia que son patadas tipo el del gokunamek también se aplicaría la única y gaucho de janemba incluso con algunas cartas verdes típicas por ejemplo la de la del super gogeta zenkei verde esa que también te va a atacar con puños también se aplica la única y gaucho con lo cual eso está bastante roto entonces se aplica cuando no estás haciendo nada o te desplazas deslizando cuando estás realizando un paso hacia la izquierda o derecha cuando estás recibiendo un ataque excepto cuando estás en un estado alterno o una condición especial por determinadas destrezas excepto durante el cambio de protector y el medidor único propio desaparece al ejecutar un contraataque tres veces y esto pues por supuesto es conviable con el especial move ulti es decir al principio de la batalla cuando ese bellito blue ultra te tira el strike se aplicaría la gaucho te daría un especial move la primera vez se lo tiras al bellito blue y te lo cargas stonks también dice que infunde los siguientes efectos propios al contraatacar vale la primera vez que usamos la única y gaucho el contraataque pues nos da la carta del ultimate que es la onda de luz del dios demonio por eso tenemos dos ultimate uno con la única y gaucho otro con la main ability te recuperas el 20% de la salud que y más 50 te restauras el banish en un 100% se quita la ventaja de color del daño recibido por 15 con y velocidad de robo de cartas de destreza más una es decir yo puedo hacer banish vale el rival pica y me ataca con un strike pues me restauraría el banish en un 100% con lo cual me da el chance de luego poder esquivar otra vez que eso es buenísimo si por un caso luego me pillara con rosé en menos de 15 con ese rosé ultra no me haría mucho daño o no debería de hacerme mucho daño ya depende de las estrellas que te estés enfrentando y tengas tu tuya nemba pues como te has quitado la desventaja de color del daño recibido pues aguantaría bastante con lo cual está muy bueno y luego dice que también infunde los siguientes efectos cuando el enemigo ejecuta pues una carta del ultimate una carta de wikini que sería la carta morada la tienen personajes como el bowjack rojo es menos es poco común encontrártela en el roti macho ahora mismo y el risi cuando estás en la en la lucha 10% de recuperación de salud para los aliados solo una vez tiempo de espera menos 10 para los aliados y cancelar refuerzos de habilidades y estado de el enemigo una vez es decir si yo estoy jugando con mi janemba y me tiras el risi acorto la sustitución en 10 y por ejemplo puedo sacar a mi kit ultra para que risi se lo tires a mi kit ultra que luego cuando llegue a cero de vida se la va a restaurar con lo cual es bastante molestoso no sería sencillo tirarle risi al janemba ultra entonces bueno pues en esta página está todo lo que hace obviamente ya habrá que verlo en acción que tanto daño puede llegar a hacer en que equipo puede funcionar mejor cual sería su mejor build pero tiene muy muy buena pinta sin ningún tipo de duda como he dicho al principio es tier z plus básicamente por el color ese color azul vejito blue ultra da muchos problemas domina el meta así que si es azul pues stonks ya te digo tenemos personajes azules en la tier z plus como el android 17 azul o como el goku una mech entonces este yarenba es mejor así que evidentemente estará más más alto es mejor que vejito blue ultra en mi opinión no y tampoco lo veo que sea mejor que el bokusucha freezer pero este personaje a una estrellita roja con un bench en un buen team este personaje destroza lo que te encuentres en el meta date cuenta que los personajes que reventarían a este yarenba son muy pocos el que más común y más poderoso verde es rose ultra ese sería el único problema que tendría este yarenba pero no tendría muchos problemas más o sea puede tener el counter del goku blue que revive al ultra 100 señal pero te lo puedes encontrar muy poquito en el meta puede tener el counter del piccolo orange verde pero también te lo vas a encontrar poquito en el meta vale no te lo vas a encontrar demasiado y con esto quiero decir que es un personaje que tampoco va a tener muchos problemas y con él pues ya te digo decapitas el bellito blue ultra y tienes neutro con muchísimos personajes ¿no? porque te vas a encontrar muchos azules muchos morados muchos amarillos así que el personaje Stonks por cierto hay otro personaje verde poderoso que podría joderte que sería el goku que se lleva en dragon ball saga el goku descalzo como yo le digo ese si podría darte algún problema pero ya te digo tampoco tampoco te lo vas a encontrar demasiado ¿no? con lo cual en mi opinión sí que merece la pena tirar una al menos una rotación intentando sacarlo merece muchísimo la pena pero ya en este vídeo también adelanto que el legend festival está a la vuelta de la esquina ¿es un baito al janemba? no se puede saber hombre en diciembre si van a meter un ultra por el legend festival supongo que ese ultra sí será mejor que el janemba eso seguramente sí pero que si me preguntan ¿será mejor que el legend limited que venga el legend festival el mes que viene? no lo sé puede ser que sí puede ser que no puede ser que sea igual de bueno que el legend limited que venga entonces ahí ya no te puedo decir en mi experiencia a día de hoy con lo que hacen con los ultra dudo mucho que el legend limited nuevo del legend festival sea muchísimo muchísimo mejor que el janemba puede ser mejor que el janemba pero quizás no significa que el janemba sea malo y si te meten por ejemplo los red boys hipotéticamente en ese legend festival que tendrían saga from the movie porque son de la película de Broly evidentemente serían los compañeros de este super janemba ultra quiere decir que irían los dos en el mismo team entonces en mi opinión saben saben baitearnos bien así que bueno pues lo dicho espero que te haya gustado el vídeo déjamelo en los comentarios que te parece este super janemba ultra si vas a tirar summon si no si ya has tirado estás viendo este vídeo pero ya has tirado summon ya lo tienes y tal déjame tu opinión en los comentarios si te ha gustado el vídeo deja tu like en el fachero deja tu suscripción y nos vemos en los próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haberos hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues posarse miembro yo diría bastante aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría en la insina especial en los comentarios y los emojis y facharos facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de Fusion y un saludo para Santiago Garcilaso Sergio Luis Fernando Madrid Yolujoa pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del Traeg un saludo para Zumo Diego Bengue Yo Carcerio Facundo Rodríguez más YouTube Blackwood Mac y Mr. Bestia Cobar Jorge José Castiñeiras pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de Modo Bestia un saludo para Zatot Gonzalo Cortay Chris Roaldogamba Gabriel Almirón por Ungudo John Frero y Lux87 pues muchísimas muchísimas gracias a los agradecidos